Si vas a besarme Tengo solamente que tomar conmigo Pumar y pasarla rico Andar en serio Que no va conmigo A mí búscame Cuando andes pena Y tengas ganas Ya sabes que Estoy bien puesto Si hay que ponerle besos A tu pie Y solo búscame Si anda solita Si arma la cita En cualquier motel Ya ves que tal Va todo lo que me quieras hacer Si la película No va a ser de amor A mí sí búscame A mí sí búscame Cuando andes pena Y tengas ganas Y tengas ganas Ya sabes que Estoy bien puesto Si hay que ponerle besos A tu pie Y solo búscame Y solo búscame Si ya una solita Si arma la cita En cualquier motel Sabes que Sabes que jalo A todo lo que me quieras hacer Si la película No va a ser de amor Ay sí búscame Ay sí búscame Y solo búscame ¿Tú ganas? ¿Tú ganas?